En la planificación pastoral participativa, el segundo paso es dónde queremos estar. Es la visión compartida del futuro a tres años. Es algo, quizá el corazón de toda la planificación. Primero, porque es algo que nosotros vemos hacia el futuro inmediato, hacia el futuro cercano, tres años. O sea, en los próximos tres años, ¿cómo soñamos nuestra parroquia? Y cada parroquia, respondiendo a su propia necesidad, soñará cosas distintas, porque además los sueños son impredecibles. Para ayudarnos en este camino, conviene recordar que, bueno, ya tenemos el documento conclusivo de la Cuarta Asamblea Diosesana de Pastoral. Es un motivo de grande alegría. Aquí, al final, vienen las orientaciones pastorales que nos da el señor arzobispo. La orientación pastoral fundamental de la Cuarta Asamblea Diosesana de Pastoral consistió en emprender el plan pastoral participativo. Un plan pastoral se puede hacer muy rápido. El párroco se sienta, escribe qué quiere hacer en ese año y en cinco minutos lo tiene. O contrata un experto, suelen cobrar una buena cantidad, y entonces el experto va a reunirse de datos. En una semana va a tener el plan pastoral perfecto, maravilloso. O el párroco, en una reunión de sobremesa, dice a sus amigos, siéntense aquí conmigo, vamos a platicar sobre lo que queremos hacer en la parroquia. O invita al consejo pastoral, o hace, como está sugerido, una asamblea pastoral parroquial. Para venir en ayuda de esta asamblea pastoral, donde la gente va a participar, los encargados, los que están metidos ahí son los que van a tomar parte, la Arquidioces de Puebla nos ha dado este hermoso material sencillo, donde vemos la pos-asamblea pastoral parroquial. Aquí vamos a aprender los siete pasos necesarios para una planificación. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde vienen estos siete pasos? Bueno, pues han sido escogidos del estilo de planificación de los obispos de Brasil. Ellos llevan años muy organizados y nos presentan siete pasos muy sencillos, muy hermosos, que son los que vamos a usar nosotros aquí. La planeación pastoral participativa ha sido ampliamente tratada en un libro editado por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Bien, el resumen fundamental se ha incorporado en la primera página de nuestro periódico. Aquí está. Y nos dice que lo esencial es la participación de la gente. ¿Qué es un plan? Pues es un proceso, no es una actividad puntual. Es un proceso educativo donde vamos a aprender nuevas cosas, cambiando otras que teníamos, descubriendo otras nuevas, fortaleciendo cosas que ya sabíamos. Es un proceso de cambio. Nos va a permitir incidir en la realidad para transformar, aunque sea un poquito. Y es un proceso de compartir el poder. Es decir, cada quien tendrá su rebanada del pastel. Como tenemos aquí en nuestro logotipo del Consejo Pastoral, que está aquí sobre esta mesa, en ese mantel, la diversidad de colores nos va a permitir crear una sinergia, una comunión profunda. Eso es una planeación. Cada quien aporta lo suyo y todos juntos formamos un solo cuerpo. Es una planeación pastoral. O sea, es un acto de fe. No se trata de una empresa. Bueno, la mejor empresa, la más grande, la que no se acabará jamás, es la empresa del reino de Dios. Entonces, como planeación pastoral, es un acto de fe en un Dios que está presente en la historia de la humanidad, aunque sea precaria, aunque sea de formas que no está totalmente visible. Es una acción comunitaria. No de una persona aislada, sino de varios. Entre más representativo sea, mejor. ¿Quiénes deben hacerlo? Los que están metidos en el ajo. Es una acción que involucra la riqueza de dones y carismas. Cuando dos personas son muy semejantes, sucede algo curioso. Sacan chispas. Cuando dos personas son muy diferentes, también. O sea, chispas siempre habrá. Pero es la chispa de la vida. Integrar la diferencia es la sabiduría y es lo que nos da esta planeación. Además, planear nuestro servicio es un servicio a la humanidad para lograr nuestra vocación. Es un testimonio del amor de Dios y, además, es hacer el traje a la medida de las necesidades de cada parroquia. La planeación, finalmente, es participativa. Es un proceso educativo de corresponsabilidad. El Papa, ahora emérito, Benedicto XVI, en una asamblea en Roma, nos dijo que los laicos no son empleados de la parroquia. No son colaboradores del parroco. Son corresponsables de la vida y misión de la iglesia. Entonces, presbiterios, sacerdotes, diáconos, obispos, vida consagrada, religiosa, religiosos, laicos, todos juntos, vamos a hacer esta participación corresponsable en el plan pastoral. Nadie puede faltar. Claro, como es participativo, es gradual. Empezamos de chiquito y la planta va creciendo hasta que se desarrolla, poco a poco. Es un proceso global. Tiene que tener de vista todo el aspecto, de principio a fin. Implica una conversión personal, comunitaria y de la institución parroquial. Tenemos que estar dispuestos a mejorar, a cambiar, a dar las mejores respuestas al momento. La planeación pastoral participativa es un cambio de actitudes, de comportamientos. Parte de la convicción de hallar a Dios presente en la precariedad de la historia humana. Es un instrumento, una herramienta hoy imprescindible para caminar en este año y en los próximos años. Es la nueva evangelización puesta en práctica desde el principio con toda la comunidad. Bien, entonces, el paso donde queremos estar. Pues yo les sugiero leer el documento de los obispos de Brasil. Son dos páginas sencillas que nos presentan todo esto aquí. Y entonces, al soñar, pues soñamos en compartir nuestra identidad. Tenemos la palabra de Dios que hemos recibido y que queremos dar. Aquí está señalado en rojo. Tenemos la celebración de Cristo resucitado en medio de nuestra vida. Aquí lo tenemos en amarillo, nuestro servicio litúrgico. Y tenemos también la caridad, el servicio a Cristo en los más necesitados. Y aquí lo tenemos en azul, los tres colores fundamentales. Y la combinación de estos nos va a dar todo lo demás. Entonces, el segundo paso es, ¿dónde queremos estar? Y se trata de anotar la visión compartida a tres años. Y se trata de anotar la visión compartida a tres años.